Pero también estuvimos compartiendo, Silvio y yo, con nuestros nietos, con más de 10.000 trabajadores y trabajadoras que fueron al Poliedro a disfrutar de una función especial gratis, de puertas abiertas del Circo du Soleil, del Circo del Sol, de Canadá, de Francia. Gratis, gratis. Ahí entramos, puertas abiertas, ahí me dijeron que el Circo du Soleil quiere brindarle, presidente. Me mandaron una carta, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros, miembros del Circo du Soleil, queremos entregarle y regalarle a Venezuela, por la admiración que tenemos, por este proceso que viven, una función gratis. Yo dije, perfecto. Acaban de donar dos funciones más gratis para el pueblo. El 14 y 15 de mayo, para que el pueblo vaya a ver el Circo du Soleil. Es hermosísimo. Fuimos en familia, Silvio y yo, con nuestros nietos, hijos, bueno, con toda nuestra familia. Y fue la familia venezolana. Qué hermoso, cómo compartimos. Estaba Rosita, esposa de Jorge, hija de nuestro comandante Hugo Chávez. Qué hermoso estaba ahí. El gallito, Manuelito. Disfrutamos. Jorge no pudo ir porque tenía, bueno, mucho trabajo ahí. Yo me escapé dos horitas del trabajo, porque así es falta, ¿verdad? Para uno despejar la mente, para uno reírse un rato. Qué hermosura, realmente. Ojalá pudiéramos transmitirlo. Vamos a pedirle permiso para transmitir una de estas funciones.